Cuando me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no añadirás un recuerdo de mí, que quieras más amores conmigo, y yo te juro que no volveré, aunque me das pedazos de vida, si una vez con locura te amé, yo de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro, por Dios que me mirá, te lo digo, yo llamo de la vida, no volveré, no pararé, hasta ver que ya no vuelva a vos, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Hemos piedras que siempre chocamos, todavía con el sol reflejó, borracheras que no te retiramos. No volveré, te lo juro, por Dios que me mirá, no volveré, no volveré, te lo juro, por Dios que me mirá, no volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que ya no vuelva a vos, por Dios que me olvido de la voz, donde quiero tu recuerdo de mí. ¡Gracias!